Asesinas 3 Por eso lo maté Yo lo maté Yo maté al demonio Los voy a sacar Hagan lo que tengan que ser Los conozco María, María porque ¡Yo te insomnio! ¡No! ¡Yo te mostraré el camino! Yo te daré consejos Yo velaré por ti Estarpe hablaros Estarpear 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 SeXú Estarpear Asesinas 3